De la mañana, todavía está oscuro y es de noche, vamos a una máxima de 15 grados, un día de paro nacional docente para los chicos, las chicas que están yendo a la escuela, aunque por lo menos nuestra muestra acá nos da que escuelas públicas, incluso la Ciudad de Buenos Aires, dado el descuento por ausentismo, muchos no adhieren al paro y van a ir a dar clases igual, ¿no? Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con las escuelas primarias, la presión de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los descuentos es muy grande, entonces los docentes que ganan poco, muchos no se pliegan. Bien, ayer Javier Milei dio un show en el Luna Park, vamos a arrancar con los audios. Arrancó cantando la canción de La Renga con los hermanos Benegalinch, tuvo un solo tema y después dio una larga disertación acerca de los temas que aborda en su libro, extremadamente críptica, teórica y difícil de seguir para un no economista, incluso para economistas. Escuchen, por ejemplo, un tramo de esto. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente, hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio, después planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es el primer parche, es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal, que es una rep, digamos, es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928 que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Kass y otro que se llamaba Kuckmans. Sin embargo, a pesar de eso, no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico. Es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real, solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de Solow. Voy a decir, el modelo no explicaba nada, todo quedaba fuera del modelo. En ese sentido, digamos, se hicieron un par de parches, que eso se, digamos, que yo los explico también como se arregla, que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico. Y de esa manera, ustedes pueden explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena, es decir, está todo a dedo y las dinámicas están descriptas a dedo. Por lo tanto, digo, es un parche con el cual los economistas convivimos, pero tenemos que saber que es un parche. Pero les voy a contar algo, porque mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución. Así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. Tomemos un café y terminemos esto. Bueno, yo de verdad pedí este corte, normalmente hacemos cortes como compactos, de cosas que queremos resaltar respecto a declaraciones. En este caso, me interesaba tratar de dar el clima. Esto fue gran parte de su discurso. O sea, de verdad, elegimos este como podríamos haber elegido cualquier otro, pero ininteligible, gran parte de lo que dijo ayer Milley, discutiendo con su cabeza, con su pensamiento, con sus teorías económicas. De una manera, yo lo miraba a Yuyito González, estaba Daniel Scioli, estaba incluso Elstein, el gran empresario, dueño de gran parte de los shopping centers de la Ciudad de Buenos Aires y de la desarrolladora Irsa. Estaba Betina Bulgueroni, la mujer de Bulgueroni y de PAE, la principal compañía petrolera de la Argentina. Estaba Karina Milley. Estaba Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ah, estaba Pino. Bueno, todo esto escuchando esta clase de economía críptica de Milley. Bueno, después se permitió esta comparación con la economía. Cuando yo leí el modelo de Debré, el libro de Debré, se llama Teoría del Valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Les voy a decir algo. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy. Es una licencia poética. Bueno, Playboy para las nuevas generaciones que no saben qué es porque el porno circula por otro lado, eran las revistas pornográficas que se vendían en los kioscos tapadas con una bolsita negra porque no se podía ver los desnudos de las tapas de las revistas pornográficas, de las conejitas de Playboy. Bueno, todo esto un día que subieron un 16% en los últimos días nada más los dólares paralelos, lo cual empieza a plantear dudas respecto de la sustentabilidad de esta discusión que venía teniendo Milley con los economistas incluso neoliberales o ortodoxos como él que le decían está demasiado atrasado el dólar oficial, esto no va a aguantar. Bueno, ayer se aumentó la brecha que es la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos al 40%, lo cual es expresión también de un problema que está teniendo el modelo económico que además no encuentra piso. Ayer se conocieron los números de actividad económica de marzo, tienen un poco de retardo, pero no hay ningún indicio, salvo minería y agro que comparan contra marzo el año pasado que era cuando había sequía, no hay ningún indicio que ningún sector se esté recuperando, al contrario, siguen las caídas muy pronunciadas. Bueno, mientras tanto, Javier Milley, ¿qué más dijo? Ah, bueno, habló también de la fábrica de alfileres. Para el año 1800 en el planeta vivían 800 millones de seres humanos, o sea, no llegábamos a mil millones. Y cuando ustedes toman, en el año 2000, la población se multiplicó casi 8 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 14 veces. Eso en economía es un problema enorme, se llama rendimientos crecientes. El primero que lo vio fue Adam Smith con la idea de la fábrica de alfileres, pero los rendimientos crecientes en economía se suelen asociar con la presencia de monopolios. Y para los neoclásicos los monopolios son malos, porque los monopolios castigan el bienestar. Y la pregunta es, si en el año 1800 el 95% de la población del planeta Tierra se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema. Y en el año 2000 ese número era menos del 10%, habiéndose multiplicado por 8 veces la población. Y teniendo los niveles de vida como nunca tuvimos en la historia de la humanidad. ¿Me pueden explicar en qué cabeza cabe que entonces las estructuras concentradas sean malas? Bueno, acá es una defensa de los monopolios. Recordemos que Milley tiene la teoría que si hay una empresa que domina completamente el mercado es por fruto de la eficiencia y que eso no es malo y que no hay que regularlo de ninguna manera. Incluso los países capitalistas, más capitalistas del mundo, Estados Unidos, regula para que haya cierta competencia. Porque si no, de hecho, cuando Milley liberó por completo al mercado de las prepagas, después dijo, ah, no eran cinco, se pusieron de acuerdo, eso es un oligopolio donde no es uno solo, sino son unos poquitos. Y se fueron de mambo y subieron demasiado los precios, entonces tuvieron una conducta de carterizarse, razón por la cual los obligó a bajar los precios. Bueno, con un monopolio es lo que pasa también. Básicamente que es que cuando tenés un solo ofertante, te fija el precio que se le da la gana. Bueno, mientras tanto, habló también en contra de la legalización del aborto. Atención con esto porque hay una agenda en lo social muy conservadora que en algunos aspectos decís, bueno, se va a traducir efectivamente en leyes que buscan revertir algunas de las leyes que garantizan la igualdad ante la ley, como el caso del matrimonio igualitario o el caso también, en este caso, de la legalización del aborto. ¿Qué dijo Milley? En todas las predicciones del Club de Roma, que decía que cuando llegáramos al año 2000, no iba a haber lugar para más gente en el planeta y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos y nos íbamos a morir y quedar mil solos, mil millones, entonces sugerían impulsar la agenda del aborto. Es decir, lo que se cree tan avanzado con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas. Bien, una agenda asesina por un par de salames donde el aborto aparece como una herramienta de control de natalidad. Básicamente, él mismo había hablado el secretario oculto, Francisco Sánchez, hablando de que hace falta terminar con el aborto porque está bajando la natalidad, o sea, la idea de que las mujeres tienen que procrear por un problema poblacional para que no generara un problema de falta de población, como un frasco reproductor de vida, digamos. Mientras tanto, justamente, Francisco Sánchez, ayer, ya, digamos, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milley, el otro biógrafo ayer tocó, fue parte de la banda, el coautor del libro donde Francisco Márquez había dicho que los homosexuales tienden más al suicidio, una estigmatización terrible, asociar el suicidio a la homosexualidad. Bueno, ahora Francisco Sánchez, ese secretario oculto hoy cuenta a Clarín en un artículo que se autorizó un viático de 10.000 dólares en el mundo del no hay plata para ir a Vox, a una cuestión partidaria, personal, a participar de la convención del Vox en la que fue el presidente, Francisco Sánchez se autoautorizó en la Cancillería ese viaje que costó 10.000 dólares. Bueno, ayer habló sobre los hijos de los divorciados. Hay un estudio muy serio, bastante reciente, que indica que cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas, sufren trastornos de ansiedad. Y los chicos de hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% inferior al que tienen hijos con familias consolidadas. Respecto de otras cuestiones que también tienen que ver con la conflictividad social y el aumento de los casos de divorcio. Eso fue destacado en su momento y así como eso fue destacado en su momento y muchos se reían y decían que no iba a pasar nada con todo esto, hoy lo vemos como una realidad. Él lo que está diciendo es que cuando se debatió la ley del divorcio, porque hay que ir realmente muy atrás en el tiempo, estamos hablando de 1986, que cuando se debatió la ley del aborto, mucha gente alertó, ojo que si los chicos viven en familias... Del divorcio. Perdón, la ley del divorcio. Ojo que si los chicos viven en familias de divorciados, van a tener problemas esos chicos. Cito un estudio del cual no da ninguna precisión porque tal estudio no existe, porque además ahora la gente se casa menos, mucho menos. Las mujeres entran al mercado laboral, tienen hijos más tarde, se casa solo una pequeña porción de la población. Está hablando incluso de una sociedad que no existe, con un estudio que no existe, estigmatizando a los hijos de los divorciados. Ustedes son mucho más jóvenes, pero la verdad yo crecí siendo hija de divorciados en un colegio donde era un estigma muy grande. Yo me acuerdo, éramos tres. Yo sé el apellido hoy de los tres que éramos hijos de divorciados en el colegio. Iba la hija de un juez de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces que nos prohibía a los hijos de divorciados entrar a su casa. No podíamos ir a jugar a esa casa. A ese mundo quiere volver el secretario de culto. La verdad que es un papelón, pero es un papelón. Alguien que además se pagó su... Ayer había varios legisladores de la oposición dialoguista que decían que se tenía que retractar. ¿Con qué? Respecto de los dichos que tiene. Y muchos salieron a decirle miren, no se tiene que retractar. Tiene que renunciar. Porque lo que plantea es algo que la sociedad no está dispuesta a hacer. O sea, la sociedad apoyó las leyes esas. Bueno, mientras tanto, Miley, hubo un canto contra Sánchez. Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español en el Luna Park. Todo muy respetuoso, ¿no? Le estamos insultando como si fuese en la cancha al jefe de gobierno español. Se entiende, ¿no? Sánchez, compadre de tu madre. Pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bueno, el chiste de esto es que Mondino, la canciller, le va a pedir horas extras porque va a tener que ir a reparar con España. Le va a llevar más tiempo reparar con España. Mientras tanto, Pedro Sánchez compadeció ante el Parlamento Español. Defendió a su mujer. Dijo que es inocente, que no tiene cargos de corrupción. También anunció que España va a probar impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Y habló de la cuestión de la pelea con Miley en la Argentina. Y es cierto que entre gobiernos los afectos son libres. Lo son. Evidentemente, este gobierno nada tiene que ver con el gobierno de Miley en Argentina. Los afectos son libres entre gobiernos. Pero el respeto, no. El respeto es irrenunciable. Por encima de las ideologías, señorías del Partido Popular, señor Feijóo y señora Bascal, por encima de las ideologías está la educación y el patriotismo. La retirada de una embajadora, en este caso, bueno, pues, es una práctica de las relaciones diplomáticas. Como acto de protesta formal. Muy bien, 7 y 15 de esta mañana de jueves con paro nacional docente. You only live once. The strokes.